Francisco Salomón Ortiz, presidente de la Asociación de Desarrollo Indígena de Salitre en Buenos Aires de Punta Arenas, destacó el apoyo que les brindan por parte de la Universidad Nacional. Según indicó el dirigente, mucho se habla de este territorio, pero solo del tema del problema de tierras y se deja de lado otros aspectos importantes. Reconoce que en efecto se habló mucho tiempo sobre derechos, de defender lo que posee, pero consideran necesario que se tienen que tratar otros puntos que permitan a la población salir adelante. Sinceramente, antes y hoy, Salitre siempre debía ser, siempre ha sido un pueblo donde todos conversamos con todos, porque sinceramente, no sé, puedo decir que yo soy el primer presidente de la Asociación de Desarrollo de Salitre hace más de 42 años, este mes cumplimos 42 años, donde se hablaba con todos, se coordinaba, se gestionaban acciones con la gente de los ministerios, del gobierno, con la gente, bueno, organismos privados y todo lo demás, pero después de eso hubieron como 20 años, por ahí de 15 tal vez, donde sinceramente mucha gente nos decían solamente que teníamos derechos y que tenemos de reclamar nuestros derechos y cosas de esas, que no es lo mejor. Sabemos que sí tenemos, pero para tener derechos primero tenemos que haber cumplido con obligaciones, con responsabilidades y otras cosas. Es un pueblo donde ya acá hoy tenemos por lo menos 100 personas, ya vivo en cuatro cursos, tenemos otras iniciativas, yo creo que no solamente la tierra es importante. En ese sentido destacó el apoyo de la Universidad Nacional, que los tomó en cuenta para brindar una serie de cursos para fortalecer a los indígenas. La asociación que representa es una asociación de desarrollo integral, donde tratamos de ver muy importante toda la parte de educación, yo soy coordinador del PLEI, también Consejo Local de Educación Indígena, y la parte educativa para nosotros es muy muy importante, tan es así que tenemos estos cuatro cursos, esperamos que más bien el otro año se nos amplíe el número de cursos, y por otro lado tenemos algunas otras iniciativas en salud, en deportes. El presidente de la asociación dijo que han pasado muchos problemas en este territorio, por lo que esperan que la población también conozca lo bueno que poseen. Bueno, espero que se haya pasado, porque sinceramente eso no es bueno ni para Salirre, ni para Buenos Aires, ni para Costa Rica, ni para nadie. Sinceramente eso nos ha traído muchos problemas, que a veces, ahí andan salirreños seguramente reclamando tierras o peleando cosas de esas nada más, pero nosotros, y me gustaría que vayan a mi pueblo para que vean que ahí se puede conversar, es diferente, ya en tres años que estamos en esta administración, tenemos oficinas, tenemos cuatro veces más afiliados que antes, y ha cambiado bastante. Era muy difícil poder ver gente acá en la universidad, y que las universidades vieran que no solamente necesitamos que nos lleguen a incentivar a la violencia, sino que necesitamos que nos lleven cosas nuevas, cosas buenas. Actividades deportivas y recreativas ahora son constantes. Participando algunos muchachos que practican taekwondo en mi pueblo, con buen resultado, por cierto, se practica taekwondo, se practica jerez, se practican algunas otras cosas, que entonces los muchachos, bueno, no solo muchachos, jóvenes y niños también, y adultos, que hacen otras cosas, que no solamente pensar en que necesitamos estar maltratando al demás, al otro, al compañero, al vecino, porque sinceramente a veces nosotros antes, hasta conmigo, con nosotros mismos peleábamos, y eso sinceramente no nos trae nada bueno, como pueden verlo, como pueden a lo mejor imaginar, esos 20 años son un tiempo que poco o nada se hizo. En Salitre esperan cada día salir adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!